El sentido de la proporción, el humor y la prudencia son cualidades importantes a la hora de relacionarnos. Es adecuado transmitir la filosofía de la paciencia y el saber esperar, incidiendo en la importancia del proceso, de lo cualitativo, considerando las emociones, sentimientos, expectativas, que son las que contribuyen a humanizar la relación. Para desarrollar un buen sentido de la proporción, es imprescindible tener sentido del humor, fijarse más en lo positivo que en lo negativo y saber reírse de una misma. El sentido del humor es la capacidad de vivir la realidad desde un punto de vista más divertido, pero también la capacidad de descubrir en los problemas de la vida, con perspectiva irónica, las ventajas o el lado positivo. Las personas que pueden hacer frente a la vida cotidiana desde el buen humor tienen mayores posibilidades de encontrar soluciones creativas, de disminuir la tensión en una situación y, además, como han aprendido a relativizar, sufren menos. No se trata de contar chistes ni de utilizar las risas como elemento distractor, lo adecuado es atender al sentido de la proporción. Al tener una idea de cómo se quiere vivir la vida y al llevar a cabo las acciones acordes para lograrlo, se dice que la persona tiene sentido de la proporción, es decir, sabe cuál es su motivación vital. En este punto da cabida a la prudencia, tan necesaria en estos tiempos líquidos, cargados de impulsividad y de falta de reflexión. La persona prudente sabe cuándo hablar y cuándo callar, cuándo actuar o abstenerse de hacerlo. Por ello, observa lo que ocurre a su alrededor de manera reflexiva, sensible, sabia, comprensiva y es capaz de escuchar de manera activa. La prudencia facilita la toma de decisiones en todas las circunstancias de la vida. El valor que tiene el sentido de la proporción, el humor y la prudencia radican que nos hace tener un trato justo y generoso hacia los demás. Además de que construye una personalidad segura, perseverante, objetiva, capaz de comprometerse, generando serenidad, confianza y estabilidad en quienes nos rodean.